Pongero, Pongero Yo soy Pongero Pongero, Pongero Pongero, Pongero Qué emocionante está siendo de verdad poder arrancar esta gira en casa ¡Cacaquearon! Y... Y que nos tengamos tantas ganas, es algo tan bonito Gracias a toda la gente que ha estado haciendo cola Gracias a toda la gente que ha comprado su entrada desde hace meses Gracias por hacer... Que volver a casa sea el mejor regalo que yo puedo tener ¡Gracias! Bueno, esta noche... Está siendo una noche emocionante porque... Obviamente arrancar esta gira en Málaga, os podéis imaginar lo que es Tenía muchísimas ganas de llegar, muchísimas De todos, realmente Me vienen recuerdos de los primeros conciertos Las primeras maquetas De mi colegio, de mis compañeros, profesores Y por supuesto... Y por supuesto... Por supuesto de mi familia De los que están y los que ya no están Gracias por seguir estando conmigo siempre Y por hacer... Que mi sueño siga... Siendo algo real y palpable Gracias a todos... ¡Málaga más, el quiere... ¡Málaga más, el quiere! Presents... Quiero atender a quererte de nuevo Susurrarte al oído de nuevo Si quieres te dejo un minuto Cansarte mis besos Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero sin maldades Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora aguantaré sin ti Mi forma de ser así Vamos a jugar al volvernos Besamos de pronto a los huevos De la ciudad Y yo no lo haré Vamos a robar el tiempo, el tiempo Y por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer No te hayas marchado Me fundiré en tus ruidos Como se funden mis dedos en el final Ahora que me quedo solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora Aguantaré sin ti Mi forma de seguir Así Así Tú que pensé que hasta ser sincero Sin temor de lo que es No he explicado la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando me ha estado presente Cuando me ha estado presente Que tampoco me prometía Tú que pensé que hasta ser sincero Sin temor de lo que es No he explicado la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando me ha estado presente Que tampoco me prometía Ahora Ahora Que me quedo solo Veo que te debo tanto Lo siento tanto Ahora Aguantaré sin ti Mi forma de seguir Lo siento tanto Amén Ay Algo Aguantaré sin ti Amén ¿Estás en el tiempo? Ah